Una película de Darío Martín Sánchez. Un hombre, dos mujeres. ¡Extra, extra! ¡Has fallado la vela! ¡Extra! En un país donde no queda esperanza. La vida de una niña rota por la guerra. La vida de una niña rota. No es preso, mona. Mira la copa, que seguro que te sobra. Una ambición sin límites. No voy a permitir que esa bastarda se quede con mi herencia. Esa es mi hija y la única bastarda que hay es usted. Yo soy reina Barola de Guzmán y nadie va a poder decir lo contrario. La vida de Guzmán y nadie va a poder decir lo contrario. Próximamente los mejores cines.